Y continuamos con el inciso Dalet 4, dice Rabinatán aquí, Por lo tanto, en Shabbat y en las tres fiestas, Shalosh Regalim se usa para decir las tres fiestas, que son Pesach, Sukkot y Shavuot. Este es el lugar más adecuado para revelar la voluntad de Hashem. Como dicen nuestros sabios, que la esencia de la revelación es a través del Yom Tov. Podemos llamarlo a hacer una proclamación de santidad y revelar la voluntad de Hashem a través de este Yom Tov, que viene de la frente de Metsata de Ratón, como explica ahí Rabinazal. Lean allí, no quiero explicar mucho sobre este concepto porque no quiero que nos quite de la esencia de lo que estamos hablando. Es una cosa bastante complicada de explicar. Ok, y esto, la voluntad de voluntad, es una cosa que en arameo se dice Rabat de Rabin. Viene en Shabbat, el Minjah, desde el mediodía hasta el atardecer, es un tiempo más elevado, más santo de toda la semana, llamado Rabat de Rabin. Voluntad de voluntad de voluntades, que es cuando Mashiach, Mashiach no, David Amelech, Yosef Atadik y Moshe Rabin, ¿no? Todos estos representan hasta cierto punto a Mashiach, ¿no? Ellos fallecieron en este tiempo, el Shabbat, al atardecer del Shabbat. Entonces, en Yom Tov podemos recibir, el Yom Tov recibe el Shabbat. Yo expliqué en otro shiur, véanlo, no me acuerdo cuál es ahora, pero en otro shiur estaba hablando que el Shabbat corresponde al judío nacido, ¿por qué? Porque el Shabbat lo estableció el creador, el judío Hashem lo estableció por nacimiento, Hashem decidió, esta persona va a nacer judío. Así es como eso. El Yom Tov lo declara los sabios, los sabios declaraban la nueva luna y depende de cuando ellos declararon la nueva luna es que venía a Pesach, etc. Entonces, Hashem le dio a los sabios la habilidad, a los tzadikim, la habilidad de proclamar el día de Yom Tov. Y el Yom Tov corresponde a un converso, ambos no se pueden trabajar en ese día, no se puede hacer labor, es un día santo, etc. El converso también tiene su nivel de santidad, no, que es considerado judío, es judío. La única diferencia es que no nació judío, ahora es judío, pero no nació judío, es la única diferencia. Shabbat y Yom Tov prácticamente tienen las mismas leyes, hay algunas cosas que en Yom Tov se pueden hacer que en Shabbat no y viceversa. Se puede cargar en Yom Tov sin error, se puede cocinar para el mismo día, hay otras cosas que se pueden hacer en Yom Tov que en Shabbat no. Hay unas diferencias menores, pero la mayoría de las cosas es igual. Lo mismo aplica con un converso que corresponde a Yom Tov y un judío que corresponde a Shabbat. ¿Por qué él corresponde el converso a Yom Tov? Porque él tiene que ir a un amigbe y estar ante un tribunal y atrás ir a un tribunal. Entonces, ahora, los tzadikim le dicen, como decía en la luna, Kadosh, ahora es Kodeshe, esta es nueva luna, de la misma forma proclama este no judío santo y ahora es judío. Entonces, dice que el Yom Tov recibe del Shabbat. El judío es la fuente del converso. Si no fuera por judío el converso no tenía ninguna intención de convertirse. La razón por la cual se quiere convertir es porque su fuente viene de Shabbat, del judío. Como está explicado en otro lugar. Este es un jidush que yo traje, algo que yo leí, un reme, el rabinato no está diciendo esto. Él da pistas a esto y ahí yo traje este jidush. Creo que es un jidush, no estoy seguro si es o no. Y podemos ver que la esencia de la revelación de esta voluntad viene en Shabbat y Yom Tov cuando podemos revelar y proclamar la voluntad del Creador a través de no trabajar en Shabbat, guardar el Shabbat, el judío otra vez. Esto no corresponde al no judío, a no ser que se convierta. Por lo tanto, en Shabbat y Yom Tov es la esencia donde podemos beber en santidad a través de qué? Con un vino que alegra y esto lo hacemos al igual con días festivos, una boda, etc. Porque esta es la revelación de la santidad, de la voluntad de Hashem, que esto ocurre a través de incrementar el temor a Hashem, incrementar la alegría. ¿Y cómo lo hacemos en santidad? A través de kidush. Vamos a la copa y hacemos un kidush. Y esto corresponde al inciso G5. Esto corresponde al recipiente del vino que necesita ser guardado, que este no, el recipiente de un judío, no puede vertirse en él un vino de un no judío. O viceversa, el vino casher no puede estar ahora en un recipiente de un no judío. Porque la esencia de la santidad de este vino es a través de lo que recibe de este recipiente santo. Si el recipiente es impuro y introduces, el recipiente es impuro, e introduces dentro de este recipiente impuro, vino casher, ahora no es casher. Necesita ser un recipiente bueno, puro. Por lo tanto, la esencia del beber vino en santidad es solamente con lo que llamamos kosher verajá, el vaso, la copa de bendición, que lo decimos para kidush, para jatala, etc. Kosher verajá, precisamente esta copa de santidad. Y no dice, ya en shel verajá, no dice vino de bendición, dice copa de bendición. ¿Por qué? Porque esto fue dado a través de la copa de bendición. Porque la esencia de la santidad del vino depende de la santidad del recipiente. Si tú introduces a tu mente que está impura, con toda clase de pecados e imágenes inadecuadas y todas esas cosas. Y ahora la introduces a Torah, lo que va a salir de ahí es completamente torcido. Por eso es que está prohibido para un no judío estudiar Torah. A no ser a que le corresponde. El no judío no está supuesto a estudiar Torah que no le corresponde. A la hot, de cómo guardar Shabbat. Yo no tengo intención de hacer conversión, entonces ¿para qué estoy estudiando eso? No, porque quiero saber. No está supuesto a hacerlo. Pero el que no ha estudiado las leyes, no sabe eso. Y piensa que lo están limitando otra vez. Es un ejemplo, ¿no? Pero lo que quiero decir aquí es, si el recipiente no es santo, cualquier cosa que introduzas dentro de ese recipiente no es santo. Si tú tienes algo aquí, no quiero darle asco a nadie, ¿no? Pero si tienes algo impuro o algo que está podrido en el vaso y le echas ahora un jugo de naranja, esto va a salir horrible. Tienes leche ahí que se quedó días y ahora le vas a echar vino y eso va a salir horrible. Va a completamente dañar el vino. Todo depende del recipiente, ¿no? Que la esencia de eso depende del recipiente. Por lo tanto, dijeron nuestros sabios y lo llamaron Kosher Brajá, el recipiente, la copa de santidad, la copa de bendición, perdón. La copa de bendición, la copa precisamente, porque todo depende del recipiente que recibe ese vino a través del temor. ¿Por qué dicen copa? Porque copa tiene el valor numérico de Eloquim. Kos es 86, Kaf, Vav, Samech es 86 y Eloquim, Dios. El valor numérico de Eloquim es también 86. ¿Cómo es sabido? Y Eloquim, Dios, tiene el valor numérico de Kos, de Copa y también de Jateba, la naturaleza. Porque esto hace constante, ¿cómo se dice? Contrae, ¿no? No, ¿cuál es la palabra? Como que disminuía, este vaso de santidad disminuye la fuerza de estos Hohmeateba, estos hombres naturales que piensan en las cosas, en la naturaleza, la madre tierra, no existe ayer, fue una explosión, niegan al Creador. Y estas filosofías griegas y todas esas falsedades que hay en el mundo, en las llenas libres. Y esta es la esencia de la santidad, de saber que no existe ninguna naturaleza en el mundo. Ven, otro, lo voy a repetir. Esta es la esencia de la santidad, al saber que no existe naturaleza en el mundo. Todo está controlado por Hashem. No es madre tierra, ni madre Teresa, ni nada de esas tonterías. Es Hashem. Y él es el quien controla el mundo a través de la naturaleza, solamente para probar el libro de la persona, si va a creer en él o no. Y debido a que Hashem controla la naturaleza, él puede cambiar la naturaleza. Como vimos en los milagros, en los prodigios que Hashem hizo en Mitraim, y que completamente el faraón era un gran ateo. No creían Hashem. ¿Quién es Hashem? Que yo tengo que servirlo. Yo soy Hashem. Yo soy el creador del mundo, decía Azbechal. Este falso faraón. Así dicen. Yo estoy en control. Los Illuminati, los mazones están en control. Toda la gente que cree en esas tonterías y conspiraciones. Creen que hay un grupo secreto de personas que controlan el mundo. Ah, pitón. ¿Qué están pensando? Es Hashem que controlan el mundo. No existe un grupo especial de personas que tienen mucho dinero y ahora los Rochal y esto, controlan el mundo y hacen huracanes y hacen enfermedades. Ah, pitón. ¿Qué están hablando? Casi tonterías están diciendo. Este va a atacar a Israel, el otro, el presidente de Rusia va a atacar el otro loco de Correa del Norte. Hashem está en control. No le crean a estos magos de la prensa que quieren hacer ilusiones de cosas que no son. Y todos los yontos, las fiestas, Pesach, Shammut, Sukkot. ¿Esto es para qué? Para mostrar y proclamar los Zejeletziat Mitraim. Recordar la salida de Mitraim. Los milagros que Hashem hizo por nosotros en Mitraim. A sacarnos de ahí, etc. Pero la verdad es que la naturaleza en sí está controlada por Hashem y supervisada por Hashem. Porque todo es de él solamente. Todo es de Hashem únicamente. De nadie más. Porque la naturaleza, como dijimos, tiene el valor numérico de loquín, de Dios, que es Kos. Porque la naturaleza en sí viene de Hashem, quien es la fuente de vida de todo el mundo. Y esto corresponde a esta copa de santidad, de Berajá, de bendición. Porque el vino de santidad corresponde a un vino que alegra el corazón del hombre. Y por lo tanto, todo depende del recipiente, de la copa que recibe este vino en su perfección. Todo depende. ¿Cómo tú vas a recibir esto? ¿Vas a recibirlo o no lo vas a recibir? El vino tiene el valor numérico de Sod, de secreto. Los secretos de Hashem están en todo, en la naturaleza. Están en todas circunstancias, toda oportunidad de crecimiento. Ahí están los secretos de Hashem. Ahí están. Hashem está hablando a través de Dios. Depende del recipiente, es que si este va a ser un vino, un secreto oculto, que va a ser descubierto y va a traer alegría a la persona, a través de incrementar su temor a Hashem, su emuná a Hashem, o lo opuesto. Haz Vashá. ¿Y cómo es? Miren aquí lo dice Rabinata. La esencia de la perfección de este recipiente es únicamente a través de la fe, la emuná en Hashem. Porque este vaso de santidad, esta copa de santidad, viene en todo momento para revelar la voluntad de Hashem. ¿A través de qué? A través de Shabbat, a través de Yom Top, etc. Y en esos días es que santificamos el Shabbat, o santificamos el Yom Top, ¿a través de qué? A través del vino que revela esta voluntad de Hashem cuando recibimos la verajá sobre un vaso de vino. Específicamente en Shabbat yom Top, como hemos explicado. La esencia de la santidad de Shabbat yom Top es para revelar la voluntad de Hashem y bajar sobre nosotros esta temor a Hashem, esta voluntad de Hashem, a través del Kiddush que se hace. ¿Kiddush sobre qué? Sobre vino. Y ahí podemos revelar la voluntad de Hashem y llamar, proclamar un día santo y la salida de Mitraim que podemos decir en el vino, a través del vino. Hay tanto de qué hablar sobre esto. Hay tanto, tanto de qué hablar. Esta lección es Dinamita. La palabra espiritual. Ashreino, que Hashem nos ha dado este privilegio. Vamos a continuar. Un inciso más. Y terminamos el Shibur de hoy. Dice así el inciso Vav, el inciso 6. Y esto corresponde a... La copa que se usa para Bicatomazón también es preferible para un Zimun, con una persona que tiene tres hombres judíos y hacer un Zimun en la bendición del Bicatomazón, como expliqué aquí en un video previo sobre la bendición esta que decimos. Etcétera, ¿no? Eso es bien, el Bicatomazón, como no lo explicaba. Y esta bendición, el Zimun, una invitación para recitar Bicatomazón en tres hombres judíos mayor de Bar Mitzvah, se puede hacer y se debería hacer, si es posible, con un vaso de vino. Kosher Berajá, el vaso de Bicatomazón. Como está escrito, Y comerás y te saciarás y bendecirás a Shentu Dios por la tierra buena que es Shentu Dios. La tierra tiene... Eretz corresponde a ratzón. La tierra corresponde a la voluntad. Y podemos ver que la esencia del Bicatomazón, la bendición por el sustento que recitamos después de haber comido pan, es para bendecir a Hashem por la tierra de Eretz Israel que Él nos ha dado. Y la esencia de la santidad de la tierra de Israel es a través de la revelación de la voluntad de Hashem, como dicen nuestros sabios. Y como dijo Rabenuzal, en muchos lugares explica ahí que Eretz otra vez corresponde a ratzón, etc. Y también nuestros sabios dijeron que esta es la razón por la cual la Torah comienza con Bereshit. La Torah no comienza con los mitzvot. Este Ubar Daja Shabbat comienza con el principio, con Bereshit. Porque fue la voluntad, dice Rashi, porque fue la voluntad de Hashem de darle la tierra de Eretz Israel a los cananitas, las siete naciones cananitas, y después, fue su voluntad, quitárselas y darnos al pueblo de Israel. No las de nosotros. ¿Qué culpa tiene el pueblo de Israel? Esa es su voluntad. Podemos ver que la esencia de la santidad de la tierra de Israel es a través de la revelación de este voluntad de Hashem y Baraj. Hashem, bendito sea. Por lo tanto, las diez diferentes categorías de santidad corresponden únicamente a la tierra de Israel. La tierra de Israel es más santa que las demás naciones, las demás tierras. Físicamente, quizás, alguien no lo pueda ver, pero espiritualmente Hashem sí lo dice. Él fue el diseñador. ¿Cómo vamos a discutir? Los diez niveles de santidad corresponden a la tierra de Israel. Tenemos la tierra de Israel, tenemos Jerusalén, después tenemos el monte Moriás, el monte de Sion, Harabait, el templo, diferentes niveles, el lugar santísimo, etc. Y el nivel del Beit HaMikdash es más santo que Jerusalén, el lugar del Beit HaMikdash. Porque ahí es donde Hashem se reveló, en su grandeza. Y el lugar santísimo dentro del Beit HaMikdash es aún más elevado, etc. Por lo tanto, cuando traíamos en el Beit HaMikdash, Korbanot, sacrificios, donde ahí revelábamos la voluntad del Creador, esto corresponde a lo que está escrito en Tehilim 102, el versículo 15, donde dice que tus siervos correrán hacia tu lugar, la piedra, etc. En el lugar del Beit HaMikdash, donde está el Beit HaMikdash. Esto corresponde a la revelación de la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque esta piedra angular, donde estaba el Beit HaMikdash, es el lugar más santo, el Kodosh Kodoshim. Y esto corresponde a la fuente de la voluntad, que es la voluntad de voluntades. Es el lugar más alto, el lugar santísimo, los Kodesh Kodoshim, los santos de los santos, y también es la voluntad de voluntades. Por lo tanto, ahí no había alguien que podía entrar en ese lugar, no se atrevía al gran temor que había por Hashem ahí. No se podía entrar en ese lugar excepto el Kohen Gadol, y solamente un día al año el Yom Kippurí. Nadie más. Si te atrevías a entrar ahí, lo da ley no. Y lo mismo con un Kohen Gadol en Yom Kippurí. No estaba puro. ¿Por qué? Porque el Kohen Gadol amerita esta voluntad de Hashem, debido a que estaba escrito sobre su frente, Kodesh. Y por lo tanto, en estas tres fiestas, estaban obligados a la persona a traer, todo a Israel tenía que venir, y dice, tres veces al año, dice en Debarim 16, el versículo 16, tres veces al año vendrán, y no aparecerán en mi templo con las manos vacías, no verán mi rostro con las manos vacías, etc. ¿Por qué? Porque esto es para revelar la voluntad de Hashem. Y esta es la razón por la cual se necesitan las tres fiestas específicamente, para revelar la voluntad de Hashem. Y a través de esto, podemos ver el Betamikdash, donde ahí se revelaba la voluntad de Hashem. El Betamikdash. ¿Cómo podemos hacer esto en nuestros días? Byte tiene el valor numérico de 412. Si le agregamos a la palabra Byte, 3, 1, por cada letra es 415. La palabra Todá, agradecer, dar gracias a Hashem. Esto corresponde, y tiene el valor numérico de Byte, 415. La persona que quiere revelar la voluntad de Hashem, tiene que incrementar su fe en el Creador. ¿Cómo? Una forma específica de cómo puedo revelar la voluntad de Hashem y incrementarla y darle una fuerza muy, muy fuerte. Una doble potencia, como un doble expreso de café. A través de agradecer, darle gracias a Hashem por todo. Hashem, gracias porque llegué tarde. Gracias porque tomé el camino que no era, y ahora estoy llegando media hora tarde. Gracias Hashem, porque tú estás supervisando mi vida. Y me estás trayendo estos sufrimientos para que yo trabaje en mí para incrementar mi recipiente y tenga un recipiente que me haga sonreír. ¿Ves aquí? Sonríe. Y estoy yendo de aquí a aquí. A través de esta situación, este problema, estoy incrementando mi recipiente. De esto a esto voy a poder recibir el doble. Dale gracias a Hashem por así. Cuando hacemos eso, vamos a crecer de verdad y vamos a poder revelar la voluntad de Hashem. Eso es muy, muy importante. Muy, muy importante. Hashem nos ayuda a construir este Beit HaMittash a través de nuestro agradecimiento. ¿Por qué? Porque los corbanos de agradecimiento, incluso en el mundo venidero, por no haber pecado, van a ser aceptados. Que Hashem nos ayude a tener esto y entender esto. Otra vez, estamos tirando dinamitas aquí espirituales. Tómenla, repásenla, que van a ver la voluntad de Hashem y cómo van a poder crecer espiritualmente. A ver el que niéletron. Shalom. Gracias por ver el video.